Es un orgullo pertenecer a la primera dotación del Buquet de la María Madre porque sentamos las bases para que futuras generaciones desempeñen correctamente las operaciones logísticas. Ya que a mis 16 años de servicio, después de haber navegado en cuatro buques, es para mí un honor pertenecer a la primera dotación de un buque logístico de la Armada de México. Es un privilegio para mí pertenecer a la primera dotación de un buque de reciente construcción, mismo que pertenece al proyecto de modernización de la Armada de México. Pues es un privilegio de venir a un nuevo buque por la carrera militar que llevo de los 18 años. Es mi, puede ser decir que es mi tercer buque y nunca había topado un buque nuevo, o sea, de construcción. Pues la verdad, nunca he navegado y siento ansiedad por navegar. Para mí es un orgullo pertenecer a la Armada de México. Para mí es un privilegio pertenecer a esta nueva dotación del buque, ya que aprenderé cosas nuevas y voy a superarme personalmente. Es anhelo de todo oficial de línea llegar a tener el mando de un buque. Para mí es un honor llegar a ser el primer comandante de una unidad de reciente construcción para la Armada de México. Mi función general es mantener operativa toda la maquinaria de a bordo con el fin de cumplir con la tarea encomendada por el alto mando. Mi función es la elaboración de los alimentos para la tripulación del buque. Dentro de mis funciones principales es llevar el control de la disciplina del personal, así como verificar la correcta administración de la unidad. Para mantener en buen funcionamiento lo que es cabullería del buque para las maniobras de atraque y salpia del buque. Estar encargado del área frigorífica y del sistema de ventilación del buque. Y donde una de mis principales funciones es dar mantenimiento preventivo a la maquinaria de esta unidad para dar oportuno cumplimiento a las órdenes de operaciones. Mis funciones como comandante es llevar a cabo las misiones de apoyo logístico, de transporte de personal y material, para lo cual fue diseñada la unidad. Música 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 Música